Cuando queremos realizar una cosa, todo el universo conspira para ayudarnos a conseguirla. Por eso nunca desistas a un sueño, solo trata de ver las señales que nos llevan a él, mamá. Nada en esta vida pasa por casualidad y tampoco nadie ha dicho que esto iba a ser fácil. Con paciencia y siempre juntos, seremos invencibles, si tú lo sabes, ¿eh? Para ese par de mamacitas hermosas que tanto amo, Jessica y Melen, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!